Para el estudiante minucioso de la vida y del ministerio de Jesucristo, la admonición del Salvador de ser, aun como yo soy, resulta desalentadora y en apariencia inalcanzable. Quizás ustedes son como yo, conscientes de sus defectos y fracasos. Sería más cómodo mentalmente caminar por un sendero sin cuestas arriba y con poco crecimiento. Sin duda esta enseñanza es poco realista y exagerada. Racionalizamos, ya que elegimos la comodidad del camino de menor resistencia quemando así menos calorías de las que necesitamos. ¿Qué pasa si el llegar a ser aun como él no es algo metafórico, ni siquiera durante nuestra condición mental? ¿O qué tal si hasta cierto punto alcanzable en esta vida hay un prerequisito para entrar en él de nuevo? Y si aun como yo soy significa con exactitud y precisión lo que quiere decir el Salvador, ¿entonces qué? ¿Qué nivel de esfuerzo estaríamos dispuestos a dar para invitar su milagroso poder a nuestra vida con el fin de que cambiemos? El Elder Neal A. Maxwell enseñó, al reflexionar sobre el hecho de que Jesús nos mandara a ser como él, vemos que nuestra circunstancia actual es una en la que no somos necesariamente iniquos, sino que más bien es una en la que somos muy tibios y tenemos muy poco entusiasmo por su causa, que en realidad es también nuestra causa. Alabamos a Jesús, pero rara vez lo emulamos. Un ministro religioso, Charles Sheldon, expresó sentimientos similares de esta manera. Nuestro cristianismo ama la facilidad y la comodidad demasiado como para cargar con algo tan áspero y pesado como una cruz. Todos estamos sujetos al mandato de llegar a ser como él, tal como Jesucristo llegó a ser como el Padre. Según progresamos, llegamos a ser más completos, íntegros y plenamente desarrollados. Tal enseñanza no se basa en las doctrinas de ninguna religión, sino que proviene del Maestro. Es a través de este lente que se debe vivir la vida, considerar la comunicación con los demás y fomentar las relaciones. No hay otra forma de sanar las heridas de las relaciones quebrantadas o de una sociedad fracturada que la de que cada uno de nosotros emule más al Príncipe de Paz. Pensemos en cómo empezar una búsqueda reflexiva, la deliberada e intencional de llegar a ser como él es, obteniendo los mismos atributos de Jesucristo. Hace unos años, mi esposa y yo estábamos al principio del camino hacia la montaña más alta de Japón, el Monte Fuji. Al comenzar el ascenso, contemplamos la distante cumbre y nos preguntamos si podríamos llegar allí. A medida que progresábamos, la fatiga, los músculos doloridos y los efectos de la altitud se hicieron sentir. Mentalmente, centrarnos en el paso siguiente se convirtió en lo importante. Decíamos, quizás no pueda alcanzar pronto la cumbre, pero ahora mismo puedo dar el siguiente paso. La desalentadora tarea llegó a ser alcanzable, paso a paso. El primer paso en esta senda para llegar a ser como Jesucristo es tener el deseo de conseguirlo, entender la admonición de ser como él es bueno, pero esa comprensión tiene que ir acompañada por un anhelo de transformarnos, un paso a la vez, más allá del hombre natural. Para desarrollar ese deseo debemos saber quién es él, saber algo de su carácter y buscar sus atributos en las Escrituras, los servicios de adoración y otros lugares santos. Al saber más acerca de él, veremos sus atributos reflejados en los demás. Esto nos animará en nuestra búsqueda, porque si otras personas pueden lograr en cierta medida sus atributos, nosotros también. Si somos honestos con nosotros mismos, la luz de Cristo en nuestro interior nos susurra que hay una distancia entre el lugar donde estamos y el carácter deseado del Salvador. Esa honestidad es vital a fin de progresar para llegar a ser como él. La honestidad es uno de sus atributos. Aquellos de nosotros que seamos valientes podríamos preguntarle a un familiar, al cónyuge, a un amigo o a un líder espiritual qué atributo de Jesucristo necesitamos. Y quizás tengamos que agarrarnos para no caernos ante la respuesta. A veces nos vemos con espejos distorsionados que nos hacen ver, o bien, mucho más gordos o más delgados de lo que somos. Los amigos de confianza y la familia pueden ayudarnos a vernos con más exactitud, pero por muy cariñosos y serviciales que quieran ser, pueden ver las cosas de manera imperfecta. Es importante que le preguntemos a nuestro Padre Celestial qué necesitamos y dónde debemos centrar nuestros esfuerzos. Él tiene una visión perfecta de nosotros, y con amor nos mostrarán nuestras debilidades. Quizás se den cuenta que necesitan mayor paciencia, caridad, amor, esperanza, diligencia u obediencia. Tuve una experiencia que hizo crecer mi alma cuando un amoroso líder de la iglesia me sugirió que debería mostrar en mayor medida cierto atributo. Con amor, Él suprimió cualquier posible tergiversación. Esa noche compartí esta experiencia con mi esposa. Ella fue caritativa y misericordiosa, aunque estuvo de acuerdo con su sugerencia. El Espíritu Santo me confirmó que el consejo de ambos provenía de un amoroso Padre Celestial. Podría ser útil completar con honestidad la actividad de atributos del capítulo 6 de Predicad mi Evangelio. Una vez que hayan realizado una evaluación honesta y decidido comenzar la escalada a la montaña, tendrán que arrepentirse. El presidente Russell M. Nelson enseñó con amor, al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Llegar a ser como Jesucristo requerirá cambiar el corazón y la mente, nuestro carácter, y el hacerlo sólo es posible a través de la gracia salvadora de Jesucristo. Ahora que han decidido cambiar, arrepentirse y han buscado guía por medio de la oración, han meditado con honestidad y hayan deliberado en consejo con otros, tendrán que seleccionar un atributo que se convertirá en su centro de atención. Deberán comprometerse a realizar un esfuerzo significativo. Estos atributos no resultarán fáciles ni aparecerán de repente, pero mediante su gracia llegarán de forma gradual. Los atributos de Cristo son dones de un amoroso Padre celestial para bendecirnos y a quienes nos rodean. Los esfuerzos para obtener estos atributos requerirán súplicas sinceras para obtener su ayuda divina. Si buscamos dones para servir mejor a los demás, Él nos bendecirá en nuestros esfuerzos. Perseguir egoístamente un don de Dios terminará en desilusión y frustración. Al centrarse en un atributo necesario, a medida que progresen en la obtención de ese atributo, comenzarán a herirse a ustedes otros atributos. ¿Cómo puede alguien que se centra profundamente en la caridad no aumentar en amor y en humildad? ¿Cómo puede alguien que se centra en la obediencia no obtener mayor diligencia y esperanza? Sus esfuerzos para obtener un atributo se convierten en la marea que levanta todos los barcos del puerto. Mientras me esfuerzo por llegar a ser como Él, es importante registrar mis experiencias y lo que estoy aprendiendo. Mientras estudio con uno de sus atributos en la mente, las Escrituras se convierten en nuevas al ver ejemplos de este atributo en sus enseñanzas, ministerio y discípulos. Mi vista se centra más en reconocer ese atributo en los demás. He observado a personas maravillosas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que tienen atributos que lo emulan a Él. Son ejemplos de cómo esos atributos pueden manifestarse en simples mortales por medio de su gracia. Para ver un progreso, tendrán que efectuar un esfuerzo sostenido. Al igual que escalar una montaña requiere preparación, resistencia y perseverancia durante el ascenso. Este viaje requerirá un esfuerzo y sacrificio verdaderos. El verdadero cristianismo en el cual nos esforzamos por ser como nuestro Maestro. Siempre ha requerido nuestros mejores esfuerzos. Una advertencia. El mandamiento de ser como Él no pretende hacerle sentirse culpables, indignos o no amados. Toda nuestra experiencia mortal se basa en progresar, intentar, fracasar y alcanzar el éxito. Por mucho que mi esposa y yo hayamos deseado poder cerrar los ojos y transportarnos mágicamente a la cumbre, la vida no se trata de eso. Son lo suficientemente buenos y amados, pero eso no significa que aún estén completos. Hay trabajo que efectuar en esta vida y en la venidera. Solo con su ayuda divina progresaremos para llegar a ser como Él. En esta época en que todas las cosas parecen estar en conmoción y el temor está al parecer sobre todo pueblo, el único antídoto, el único remedio, es esforzarse en ser como el Salvador, el Redentor de toda la humanidad, la luz del mundo, y buscar a Aquel que declaró, Yo soy el camino. Sé que llegar a ser como Él por medio de su ayuda divina y fuerza es alcanzable, paso a paso. Si no fuera así, Él no nos habría dado este mandamiento. Sé que esto es verdad, en parte porque veo atributos de Él en muchos de ustedes. De estas cosas testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.